Ante la incertidumbre que ha despertado sobre los pagos de programas de adultos mayores, la Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Acatlán de Juárez pide a la ciudadanía acudir para resolver cualquier duda que se tenga respecto de los programas de 65 y más, tanto del sistema federal como estatal para poderlos orientar. Sí, claro que sí, ¿qué tal Alejandro? Gusto saludarte. Sí, principalmente, bueno, sí es importante que acudan a nosotros aquí a la Dirección de Desarrollo Social por la mala información que se está dando en las calles, como tú lo decías. Es importante que todos aquellos titulares o beneficiarios de los programas, sí vengan aquí con nosotros para darles un poquito más detallado de cómo están funcionando ahorita los programas. En el caso de las tarjetas que están vencidas del programa 65 y más, tenemos dos programas, recordar lo que es el gobierno federal y el gobierno estatal. Es importante que los dos acudan con nosotros para decirles de qué modo hay que reponer esas tarjetas, si es que están vencidas o si están extraviadas, tienen procesos distintos, así que pues es bien importante que se informen. Sobre el censo que se realiza por parte del nuevo gobierno federal, pidió a la población paciencia para conocer las reglas de operación de este programa, porque hasta este momento no se han dado a conocer las bases del mismo. ¿Cualquier duda pueden acudir aquí contigo a la Dirección de Desarrollo Social? Así es, así es que acudan aquí con nosotros a la Dirección de Desarrollo Social, o bien se informen ahí en las páginas del fanpage del gobierno municipal de aquí de Acatrón de Juárez. Ante esta situación de, lo repito, de desinformación por parte de los programas, tanto estatal como federal, ¿cuál sería lo que tú aconsejarías en ese sentido? ¿Tener un poco de paciencia? Sí, sí, recomendable es que tengan un poquito de paciencia, yo pienso que esto se va a resolver en los próximos 15 días, y tendremos toda la información oficial oportuna para que todos, hacérsela saber pues a toda la ciudadanía. ¡Gracias!